hola amigos hoy es 5 enero 2020 como sabéis os han llegado las redes con el hashtag no al tiro de pichón ha habido una acción muy importante la comida valenciana en el campo de tiro de chester y creemos que es importante que os expliquemos el estado del arte y todas las dudas que nos habéis estado planteando a lo largo de toda la mañana entonces vamos a explicaros qué es esta una práctica y en qué estado se encuentra hoy en día en nuestro país vale pues antes de pasar a ver unos datos del tiro de pichón en españa vamos a ver qué es el tiro de pichón e intenta explicarnos qué es el tiro de pichón y de codorniz bueno tenéis en nuestro youtube muchos vídeos al respecto del tiro de pichón donde veréis imágenes reales sabemos que muchos no las queréis ver porque es bastante lamentable y deprimente entonces básicamente consiste en coger animales de granja en este caso palomas o codornices y dispararlas vale las palomas cornice se trasladan a un campo de tiro fijo eventual y van a lanzarse para que los copeteros las disparen se pueden lanzar de varias maneras si eres una codorniz te van a lanzar con un lanza pelotas se mete como en un tubo y te lanzan y ahí te disparan y si es una paloma vas a tener tres modalidades lo mismo puede ser paloma tubo con esta máquina puede ser abrazo que la persona que lo lanza es el colombaire que da así unas vueltas ridículas y lanza la paloma y también puede ser a máquina que es como una caja que al fondo de la pista de tiro que se abre sola y sale volando la paloma si la paloma y la codorniz son disparadas y caen dentro del radio de muerte como ellos lo llaman va a puntuar y si no no va a puntuar esto es básicamente el tiro de pichón animales de granja que de la granja van a su disparo vale cuántos animales anualmente se masacran en esta práctica el tiro de pichón y codorniz en campeonatos oficiales tenemos calculados que se masacran unas 250 mil palomas y 200 mil cornices mediante esta práctica sin embargo las cifras se duplican o triplican puesto que no sabéis que tenemos campeonatos internacionales nacionales autonómicos provinciales tiradas de entrenamiento y tiradas sociales todas las tiradas que no son puntuales oficialmente no tienen un contaje del número de individuos que se están masacrando por lo cual consideramos que al menos un millón de palomas y codornices son masacradas a lo largo del año en nuestro país esto se celebra durante todo el año de enero a diciembre en todo el territorio nacional donde aún está permitida esta práctica vale muy bien vamos a ver ahora algunos datos bueno vamos a seguir vamos a empezar por dónde está permitida esta práctica en españa o donde está prohibida pues está prohibida desde el 91 en canarias y desde 2003 en cataluña además en 2017 se prohibió en tres comunidades autónomas que son murcia galicia y baleares en 2018 en la rioja y en 2019 navarra esperamos que a lo largo de 2020 se prohíba el resto de comunidades autónomas o si bien tenemos una ley marco a nivel nacional en el mundo en qué países queda en europa por ejemplo donde hay tiro de pichón pues en europa tenemos tiro de pichón en españa y muy marginalmente en portugal el resto de europa está prohibido evidentemente se prohibió hace muchísimos años en la década de los 70 en la mayoría de los países y en el mundo tenemos brasil egipto algunos estados de eeuu algunas regiones de la argentina y méxico destacar que casi todas las regiones de argentina donde va quedando esta práctica se van prohibiendo de hecho hace dos años se prohibió en la provincia de buenos aires si bien es importante destacar que la sede internacional está en madrid y que en realidad el que sigue manteniendo esta práctica a nivel internacional es españa el resto del mundo lo que hacen es venir a españa donde se celebran la mayoría de los campeonatos a realizar esta práctica puesto que en sus países lo tienen prohibido luego lamentable que tengamos este tipo de turismo de maltrato animal en nuestro país luego veremos por qué es un delito porque no es deporte no es caza pero antes de eso estos hechos están denunciados evidentemente como ahora veremos que es una práctica de maltrato animal en estado puro totalmente irregular y no controlada lo hemos denunciado no nos queda ningún organismo ya el defensor del pueblo que está cansado de decirle a las administraciones que esto es ilícito ante la fiscalía ante el miteco ante el mapa es decir ministro de ganadería que más el consejo superior de deportes ante todas las consejerías de medio ambiente y de deportes de las comunidades autónomas y bueno lo que viene a ocurrir básicamente viene a ser es no lo tengo regulado sé que es ilícito no lo controlo sin embargo de una consejería le paso la pelota a la otra de la fiscalía se la pasa otra consejería se lo paso sino al consejo superior de deportes es decir nadie quiere asumir responsabilidad ni competencias en esta materia y todos estos organismos saben que esta práctica es totalmente ilícita bueno ahora vamos a ver por qué es maltrato nuestro eslogan de la campaña que llevamos unos cuatro años con ella es nos cazan los deportes un delito ya nos han anunciado por este eslogan está claro que puedes insultar al presidente del gobierno que no puedes decir que el tiro de pichón es un delito que es lo que es entonces bueno por qué decimos que es maltrato animal evidentemente en ninguna regulación española leyes etcétera de ningún nivel está permitido coger animales de granja para su disparo en los primeros años de esta lucha administrativa en todos los niveles han venido a aclararles por qué el tiro de pichón no es caza porque si bien os habéis fijado que son las federaciones de caza las que suelen organizar estas las que organizan estas competiciones y lo tienen bajo su dominio en realidad en todas las leyes de caza autonómicas o sociedad estatal vais a ver que el tiro de pichón no es considerado caza porque evidentemente coger un animal de una granja para su posterior inmediato disparo no puede ser considerado caza y así lo consideran efectivamente los cazadores sin embargo están parados bajo la federación de caza en alguna ley de protección animal ojo muy importante meter en una ley de protección animal este articulado de el tiro de pichón y de codorniz se permitirá con el respectivo control es de las federaciones de caza organismo competente pues es una aberración que además se ha convertido en una generalidad se supone que va a ser una excepción es decir el tiro de pichón se está prohibiendo en las leyes de protección animal históricamente y sin embargo se convierte en una generalidad y un descontrol que se realiza todo el año en todo en todo en todas las comunidades autónomas donde todavía está permitido o sea que es una burla de ley un maltrato encubierto es un maltrato encubierto por una pobre línea y que además una excepción no puede ser una generalidad pero más allá de su permisión o no en alguna ley de aquella manera porque porque consideramos que es maltrato animal es que estos estos animales de granja estarían amparados por el código penal que les pasa en el campo efectivamente cuando estos animales son disparados en general caen al suelo son rematados a pisotones código penal código penal son metidos en bolsa de basura con vida código penal son abandonados a su suerte durante días para morir de hambre inanición heridos de nuevo código penal los que son los que no son disparados y se vierten al medio natural al ser animales de granja y no tener autorización se convierte una infracción muy grave de la ley de patrimonio nacional y obviosidad vamos esto es una perla si el código penal maltrato animal y todo tipo de hecho es algo habitual este este maltrato de los animales tras su disparo que tenemos en curso sólo falta la fecha el juicio contra el expresidente de acción madriña de caza que se dignó mientras nosotros le grabamos a pisotear cuatro palomas delante nuestro e iremos a juicio por lo penal porque evidentemente es maltrato animal pero es maltrato animal desde su disparo hasta que caen en el suelo y se rematan de aquella manera entonces además dada cómo está la legislación volvemos a insistir podrán estarse lanzando gallinas paisanes o cualquier otro animal y no pasaría nada porque así es de hecho el tiro de pichón ya sabéis no son pichones son palomas y codornices bueno muy bien a mí me queda clarísimo que esta práctica sólo empurre maltrato animal durante estos años llevamos rescatadas unas 400 aves de las dos especies yo quería destacar que ha habido numerosas manifestaciones en muchas medidas autónomas puesto que toda la sociedad está en contra de esta masacre sin embargo a lo largo de estos años además saben las federaciones de caza se han venido a recoger y a silenciar puesto que mucha parte de la sociedad piensa que esto está extinguido hace mucho tiempo sin embargo sigue ocurriendo entonces esconden las tiradas esconden los campeonatos para que no vayamos a grabar para que la gente no lo sepa y yo seguir practicando su espectáculo violento porque no es otra cosa que un espectáculo ilícito que está prohibido y se está realizando en todo el país es que no sabemos cómo explicarlo más quería que quedara claro que esto ya haciéndose por los tiempos de los tiempos desde hace más de 30 años en españa y que al igual que grabamos una vez como se pisotean las palomas en muchas otras ocasiones hemos visto cuando ven que le estamos grabando como mandan a los niños a pisotear a las palomas es una práctica habitual evidentemente cuando vas a grabar suelen moderarse un poquito en este tipo de actos increíble como en los campos de tiro vas a ver menores con armas matando aves con sus manos con sus pies bueno esto viola totalmente los derechos de la infancia lo mires por donde lo mires y bueno es un maltrato animal que queremos que deis voz deis voz para ver si la administración en todos sus niveles empieza a tomar responsabilidades y bueno y todos los actores pagan por ello desde las federaciones de caza hasta los ayuntamientos que lo están consistiendo consistiendo las consejerías el propio consejo superior de deportes que sigue manteniendo esta modalidad deportiva cuando no cumple ninguno de los requisitos para hacerlo en 2020 y ellos lo saben tienen el expediente abierto desde hace dos años y no lo resuelven vale nos tienen en el limbo esperando y les da igual que se siga maltratando estas aves todo el año en todo el país vamos a ver porque el tiro de pichón no es tradición por si alguna persona se le ocurre esta fantasía un segundo porque siempre parece que ahora todo se escuda toda barbarie se va a escudar en que es tradición tradición sería algo que sigue una inmensa parte de la sociedad y que la sociedad apoya el tiro de pichón tiene a toda la sociedad en contra menos a los cuatro zumbados locos que siguen practicando bueno vamos a ver por ejemplo datos datos para que se vean las cosas claras madrid tenemos 411 federados en el tiro de pichón versus 5.000 federados para la caza 5.000 federados para tiro olímpico bien qué significan estos datos 400 sólo madrid por ejemplo 400 versus 5.000 o 5.000 decir lo que significa que si te vas a las estadísticas y datos registrados del consejo superior de deportes del deporte federado que es como en tanto en el tiro como en la caza es como 50 por ciento del total vas a encontrar que tienes 400 locos en madrid de 6.500 millones de habitantes que están haciendo tiro de pichón y respecto si lo queremos comparar con los que cazan en madrid tenemos que has dicho 3.000 licencias y 5.000 entre tiro olímpico y tiro al arco entonces el tiro de pichón lo realizan cuatro matados que están imponiendo maltrato animal al resto de los madrileños en el caso de españa a nivel nacional te digo las cifras tenemos sólo 1.500 federados en el tiro de pichón versus 330.000 federados en caza en general o sea tenemos que en españa 1.500 personas a lo sumo ponle 2.000 2.500 si no hay federados están imponiéndose a todos los millones de españoles o sea que hay que mantener el capricho de su maltrato animal y en contra de las personas en contra del resto y si tenemos unas 700.000 licencias de caza y decreciendo que ya sabéis que se está desplomando cada año o sea representa un 0,5% de las licencias de caza o sea es una ridiculez que de hecho no creo que conozcáis ningún cazador que apoye el tiro de pichón sin embargo bueno hay 1.500 1.500 locos que ocurre que los cazadores ven esto como una batalla perdida es decir por ellos en su inmensa mayoría evidentemente les da igual prohibir el tiro de pichón es decir lo aplaudirán porque les parece una aberración sin embargo ellos sienten que si pierden el tiro de pichón van a seguir perdiendo cosas cosas evidentemente que no son de este siglo y que son aberraciones de las que incluye la caza que todos conocemos otra pregunta muy frecuente es si por ejemplo radicar el tiro de pichón y codorniz supondría un gran impacto económico social para los españoles el tiro de pichón ni siquiera sólo aparece en los informes de análisis de la caza que nos cazamos dicho pero bueno se engloba ahí como sector económico todos los campos de tiro tienen integrado obviamente el tiro con hélices y el tiro al plato vale entonces realmente sería una proporción muy baja de sus ingresos la que perderían ¿Cuánto vale una paloma y cuánto vale un plato? Pues tenemos que una paloma vale entre 2,5 y 4 euros eso vale una vida la codorniz por chitamía vale 2 euros y sin embargo el plato que puedes comprar en Decathlon vale 10 céntimos o sea tú puedes disparar igualmente un plato y no tienes que disparar una paloma o una codorniz o lo que a ti te dé la gana en el campo de tiro en el campo de tiro luego aparte dirías bueno igual es que las granjas que producen codorniz y paloma que drama no porque la mayoría de las granjas cineféticas que tienen paloma y codorniz en realidad suministran a cotos de caza no es su principal cliente en el campo de tiro Por el número de licencias y federados está claro que va a ser menos de un 1% En todo caso no tiene apenas no tiene ningún impacto económico y evidentemente social nadie se va a dar cuenta si desaparece el tiro de pichón solo los que los socios Social ninguno porque es clandestino por un motivo Efectivamente es clandestino porque todos sabemos que es maltrato animal social se va a celebrar pero económico no tiene ninguno Entonces al fin y al postre no es caza, no es deporte, no es tradición Es un delito Hay falta de control, inspecciones y competencias en este tema Podríamos catalogarlo como un espectáculo ilegal Es un espectáculo violento ilegal eso es lo que es Y bueno ya para acabar después de aparte de haber indicado que hay vídeos para ver la práctica en sí misma Para los valientes ¿Qué podemos pedirle a las personas que quieran ayudar para erradicar esta práctica? Por fin este año 2020, va a ser el año Sí, pues nos gustaría que sigáis utilizando el hashtag No al tiro de pichón Que entréis en nuestras campañas del change para seguir recopilando firmas Que cada vez que os pidamos apoyo Sea para una ley o para lo que sea Nos apoyéis y le deis difusión Le deis difusión a este problema porque parte de De que no hay solución De que no hay solución es que no se conoce Es que la gente piensa que esto no existe hace mucho tiempo Pues nada Esto es lo que os pedimos Firmar y difundir por favor Deseamos feliz 2020 a todos Esperemos que se convierta en definitivamente feliz este año Si conseguimos que la ley y el derecho prevalezcan sobre esta barbarie Y el maltrato animal que se está permitiendo por parte de la administración Ayuntamientos, federaciones de caza, etcétera, etcétera, etcétera Y va la libertad de expresión Que luego vienen 70.000 cazadores a quererme denunciar por decir las verdades como templos Bueno, a ver si las personas que se crucen con un campo de tiro son capaces de ir al ayuntamiento a quejarse A la congessería a quejarse Os dejamos en los enlaces los vídeos para el que quiera ver la realidad con imágenes de esta práctica Y también el mapa de muerte donde tenemos registrados todos los campos de tiro de paloma y codorniz A nivel nacional, si hay alguno que falte por favor mandarnos un email y nos decís dónde está para que lo podamos denunciar Venga, por un 2020 sin tiro de pichón Bueno, sin maltrato animal En este caso en forma de tiro de pichón En todas sus formas va a ser imposible Pero vamos a ver si acabamos con el tiro de pichón Gracias por ver si acabamos con el tiro de pichón